La luz vas a apagar, el cielo a encender Todo está tranquilo por aquí, te voy a conocer Me voy a apasionar, no hay mucho más que decir Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Oh... ¡Oh! 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 Amén.